¿Qué es la ley? Y es que siento que en la diáspora prácticamente, en la última generación, hay dos formas de lograr conformar una identidad judía. O a través del vínculo con la Torah y las Bixbots, o a través del vínculo con Israel y con lo que Israel representa. Y precisamente por esto, para muchos judíos de visión secular o de visión no religiosa, criticar a Israel se vuelve complejo porque es un eje central de nuestra identidad. Y todos queremos sentirnos orgullosos de ser judíos. Israel representa el estado de los judíos. Y sentimos que de no hacerlo, de alguna manera nos estamos poniendo en peligro o haciéndonos sentir vergüenza frente a aquel que nos mira como judíos. Y yo quiero a través de esta pequeña charla desafiar un poco esta posibilidad y sugerir que el vínculo con Israel se puede fortalecer precisamente a partir de una postura madura. Que sepa ver las cosas positivas que hay dentro de Israel y que las hay. Y al mismo tiempo poder distinguir aquello que va en contra de los principios que muchos de nosotros conocemos o estamos familiarizados con ellos como principios universales. Y que si no estamos dispuestos a tolerarlos en México, no hay razón por la cual tenemos que estar dispuestos a soportarlos en el caso de Israel. Hace poco escribí un artículo donde utilicé un texto que había publicado mi mamá, Esther Shavut, hace casi 30 años. El pensamiento antisemita de José Vasconcelos. Y José Vasconcelos decía en los años 30 que los judíos no debían de entrar a México. Y decía, es que yo no soy antisemita, soy pro-mexicano, pero no quiero que los judíos entren a México. Y en muchos casos también en Israel oyes hoy día ese tipo de discurso. Yo no es que estoy contra los refugiados que vienen de Israel. Yo estoy a favor de Israel. Entonces, yo lo que quiero es un poco poner en claro que ocurren situaciones en Israel que nosotros, como judíos mexicanos, no deberíamos de tolerar porque van en contra de los principios de acuerdo a los cuales nuestros abuelos o bisabuelos recibieron su devanía mexicana y que en el caso de Israel están ocurriendo hoy día. Ahora, como dije antes, voy a dar una visión un poco de historiador y no de jurista para entrar en unos minutos más a la discusión de la ley misma. Y para discutir la ley, quiero antes mencionar una visión de la situación hoy día o de la situación de Israel en los últimos 20, 30 años como una tendencia que se ha ido generando y se ha ido acrecentando y que tiene que ver con la compleja relación, tal vez poco saludable relación, que tiene el judaísmo como religión frente a lo que fue tal vez el desafío más grande para la religión judía en la época moderna, más que la ilustración o la escalada, y es el sionismo. Y aquí lo voy a plantear de una manera un poco simple. El judaísmo como religión reaccionó de dos maneras hacia el surgimiento del sionismo, dos maneras que ninguna es saludable para la creación de un Estado moderno. La primera de ellas es la visión de la comunidad ultra-ortodoxa, que simplemente dice aquí no ha pasado nada. Nosotros seguimos en la ola. En realidad el Estado lo podemos seguir usando para obtener beneficios, para obtener ventajas, pero nosotros no cantamos el himno, nosotros no nos paramos frente a la bandera, nosotros nos servimos en el ejército, y si nos vamos más allá, no reconocemos ni siquiera el Estado. Todos saben de qué estoy hablando. El ejemplo más radical es Natura y Carta, pero podemos hablar en general de la comunidad jaredí, que en principio no reconoce el éxito del proyecto sionista, que es la creación del Estado de Israel, por ser un proyecto secular. Cuéntame esa historia de un hombre jaredí que estaba quemando la bandera de Israel en Yomatz Maut, en Mea Sharim, y se acercó alguien y le dijo, ah, veo que te hiciste sionista, estás quemando la bandera de Israel. Y dice, ¿cómo es sionista? Si estoy quemando la bandera de Israel. Claro, en Rusia no te hubieras atrevido, aquí te sientas en tu casa. Entonces, esa es la primera visión, que es la visión, vamos a llamar la visión pasiva. Y por otro lado está la visión hiperactiva, que es la visión que dice, no, aquí sí pasó algo, pero acá es solo el comienzo. Nosotros somos la vanguardia, nosotros somos el futuro, nosotros tenemos las llaves de la historia, y los judíos seculares que crearon el Estado de Israel y solo forman una herramienta de Dios en el proyecto mesiánico de retornar el Estado judío en todo el territorio de Israel. Y este proyecto hiperactivo, que es aquel que encabezan los colonos en los territorios ocupados, aquellos de... Los seculares son un instrumento, no solamente nuestro plan divino. Ellos van y construyen Kibbutzim, y construyen Moshavim, y de ahí vamos a seguir expandiéndonos, porque todo es parte de un proyecto mesiánico, nosotros somos la vanguardia. Y dentro de esta visión, también hay un problema muy serio para el desarrollo de un Estado moderno. ¿Por qué lo digo? Porque esta visión, que podemos llamar la visión hiperactiva, ha ido introduciendo los últimos 30, 40 años, una posición dentro de la política y la percepción judía en Israel, donde ser judío es una especie de relación orgánica entre el pueblo y su tierra. Sí, es algo que viene de la cultura volquista de Alemania de los años, de principios del siglo XX, que es una cultura neorromántica, que habla de esta relación orgánica entre el pueblo y la tierra. Y, por otro lado, ¿quiénes son los enemigos? Aquellos a los que se desprecia. Los intelectuales, por ejemplo, porque es una cultura profundamente anti-intelectual, la intuición está por encima del intelecto. Los intelectuales son cosmopolitas. ¿Quién no ha oído la gente que conoce a Israel esta actitud de a gente que vive en Tel Aviv? Los de Tel Aviv son decadentes. Los de Tel Aviv se sienten en cualquier lugar bien. Pueden estar un día en Tel Aviv y mañana en Berlín. Porque no tienen raíces. Que también implica, conforme a la tradición neorromántica, que ser judío es ser brutal. Cuando dicen no es que mataron a 50 gente en Gaza, 50 personas en Gaza. No, no, eso de preocuparse, de mostrar compasión, eso es moral cristiana, eso es decadente, ser judío auténtico, que bombardearon a un pueblo árabe en Cana. O que dicen no vamos a negociar ya con árabes, no vamos a comprar esos negocios. Preocuparse. Como dijo el profesor Moshe Halbert, es lo que se llama, dice en hebreo, ¿cómo traducir eso? La militarización del Talmud. Para cada afrenta, cada cosa que se hace, hay siempre un inciso en el Talmud con el cual justificar que no negociar con árabes, que se puede bombardear. Y es también una cultura con un amplio rango de xenofobia. Es porque el otro, el diferente, el que no tiene lugar acá, si esta tierra tiene una conexión orgánica con el pueblo, aquel que no pertenece a ese pueblo tampoco pertenece a esa tierra, es extraño a esa tierra. ¿Sí? Entonces, aquí la cosa, la cuestión que veo yo que hay que observar con mucha agudeza es que más allá de cómo sea la solución del conflicto entre israelíes y palestinos, estamos ante una nueva forma de judaísmo que no conocíamos antes. Se está formando una nueva forma de judaísmo ajena al judaísmo que conocimos en otras generaciones, que está muy asociado con el volquismo de la cultura nacionalista europea de principios del siglo. ¿Sí? Y es esa cultura precisamente la que vio en el judío el enemigo de la nación. ¿Sí? Cuando llegué a ver en algún momento esas películas alemanas en la época del nazismo donde se ve al judío que va en su carreta de caballos y viaja de Bruselas a Ámsterdam y de Ámsterdam a París y de París a Verdín y dice es que yo me siento en casa en todos lados. Ese es el enemigo. ¿Sí? Y lo que hoy vemos a partir del desarrollo de esta cultura volquista en Israel es precisamente esos paradigmas que a través del judaísmo de la religión judía ha entrado la cultura volquista neorromántica al interior de la cultura israelí general porque va más allá de la religión donde se habla muy claramente de que no hay lugar para el otro para el diferente y por supuesto que dentro de ese discurso existen los traidores locales aquellos judíos que traicionan a la nación. Sí. Nos llaman en Israel a veces Jafé-Nefesh nos llaman a veces izquierdistas etcétera etcétera como aquellos que no tienen estos valores de patriotismo brutalidad falta o aquellos que no tienen este tipo de actitud genófoba con respecto al diferente. Ahora José puedes poner el voy a poner aquí dos ejemplos de unas caricaturas ¿sí? No sé quién se vio expuesto a las caricaturas. En el lado izquierdo tenemos al judío acuchillando al soldado alemán ¿sí? que está peleando desde el fechero. La siguiente caricatura apareció publicada en Facebook por un militante de Likud conocido como Hatzel o La Sombra. vemos al militante de Mered acuchillando al soldado israelí. ¿sí? La reproducción del modelo de hace 100 años. ¿sí? Otro caso ¿sí? 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 La caricatura que publicó el hijo de Benjamin Netanyahu el año pasado en Facebook. ¿sí? George Soros el millonario húngaro judío que vive en Estados Unidos que aporta para la sociedad civil que fue declarado enemigo del Estado húngaro. ¿sí? En esta ideología también ultranacionalista del gobierno actual de María. Y aquí tenemos toda la la iconografía antisemita ¿sí? Transportada a George Soros que controla a los líderes de la izquierda israelí por llamarlos así. ¿sí? Como aquel judío que desde lejos maneja eh a través de sus hilos y a través de la distancia lo que está ocurriendo en el mundo. Ahora no se trata de un fenómeno exclusivo israelí se trata de un fenómeno global se trata de un fenómeno que ocurre hoy día en Hungría que está ocurriendo en Polonia en los últimos dos años que está comenzando en Italia no sé si el equivalente también de Trump vale para este caso donde de alguna manera se está forjando lo que se llama el Estado antiliberal ¿sí? La norma en todos estos estados es el hostigamiento de las organizaciones civiles las ONGs el hostigamiento de los medios que son críticos al gobierno que son tildados todos de traidores la obsesión por el Estado antiliberal esta idea paranoica de que hay enemigos por todos lados de construir muros y también de azuzar contra las minorías aquí tenemos el último encuentro entre George Soros y Netanyahu por ejemplo en el cual no hubo perdón George Soros Orban Orban Victor Orban y Binami Netanyahu ¿sí? que no encontraron prácticamente ningún problema para hablar entre ellos a pesar de que la comunidad de Hungría judía se había sentido hostigada cuando se hizo pública las fotos y las imágenes de George Soros como una especie de traidor de la patria húngara y hostigador contra los húngaros dicho sea de paso no sé quién está al tanto de lo que sucedió en Polonia con respecto a la ley que penalizaba en los últimos años en este último año penalizaba a todo aquel que sostuviera que los polacos participaron de alguna u otra manera en el holocausto ¿sí? y frente a esta ley se oye raro ¿no? y frente a esta ley Israel protestó y después de que Israel protestó retiraron el inciso en que se penaliza pero solamente ese inciso Israel dijo con eso está bien y el historiador del holocausto tal vez el más reconocido hoy día Yoda Bauer lo dijo abiertamente es que esto es una traición es una traición a los polacos liberales porque no los van a penalizar pero lo que sí les van a hacer es que les van a quitar todo el presupuesto para sus investigaciones sí y es una traición a los justos de las naciones porque ellos hicieron el esfuerzo en su momento por salvar judíos y a partir de este acuerdo Israel no reconoce más ese esfuerzo entonces da la impresión de que dentro de esta tendencia del estado antiliberal Israel encuentra socios en aquellos países que manifiestan las mismas políticas y que en otras condiciones en otras épocas era precisamente aquello que levantaban las olas de antisemitismo lo que quiero decir de manera sintética con esto es que en muchos sentidos podemos encontrar que hay un nuevo judío en la visión del gobierno israelí que hay una nueva política de carácter antisemita por las formas no porque se acuse a judíos pero la manera de acusar a aquellos que son la oposición es la misma manera en que hace 100 años se acusaban a los judíos en las diferentes sociedades europeas el último punto antes de entrar a la ley de la nación vemos reflejado también esta tendencia en la actitud que israel ha mostrado frente a los 40 mil refugiados que han llegado de países africanos sobre todo Eritrea y Sudán que tienen calidad de refugiados porque israel firmó la convención de ginebra en 1951 Israel promovió precisamente para proteger a los judíos a raíz de lo que había pasado durante la segunda guerra mundial de que gente judíos buscaron refugio en lugares fueron expulsados y después devueltos a sus lugares de origen y por ello hoy día gente que sale exiliada de Sudán Poder Eritrea es reconocida universalmente por la ONU y por la ley internacional como refugiados ellos están en israel desde hace aproximadamente 15 años muchos de ellos prácticamente los últimos dos años no ha entrado nadie y israel no los reconoce israel no los puede expulsar porque conforme a la convención de ginebra no los puede expulsar pero no les otorga la calidad de refugiados entonces ¿cuál es la política? más tratarlos encerrarlos en una especie de centro de detención por 12 meses luego los dejan salir les quitan una quinta parte o una cuarta parte de su sueldo se los quita el Estado que son sueldos como se imaginarán no muy altos se los quitan como una especie de garantía para devolvérselos todo ese dinero el día que se vayan como para irlos incitando lo que en Israel llaman y el que entiende a Abreo va a entender esta paradoja gerush mi ranzón expulsión voluntaria ese es el lenguaje que se maneja que se vayan porque son infiltrados ni siquiera se usa la palabra refugiados aquí están algunas citas que saqué del periódico en español Netanyahu dijo que trabajará para sacar a los infiltrados en Israel el gobierno llama infiltrados a los refugiados que han entrado ilegalmente al país el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo hoy que los infiltrados han ocupado Ilat y Arad y están ocupando Tel Aviv de sur a norte durante su discurso ante un encuentro de la asociación de manufacturos de Israel el primer ministro dijo que solo una milésima de ellos eran refugiados reales por cierto Israel no se ocupa y hace a un lado todos los procedimientos para el estatus de los refugiados por ejemplo de los eritreos Alemania ha reconocido creo que 86% de los eritreos que han llevado a Alemania han sido reconocidos como refugiados entre sudaneses y eritreos ¿saben cuántos refugiados ha reconocido Israel? 10 10 es la cantidad que Israel ha otorgado la condición de refugiados solamente se intenta convencer a los migrantes de que se marchen del país por un lado amenazándolos por enviarlos a la cárcel y por otro ofreciéndoles una ayuda en efectivo de casi 3 mil euros ahora en el momento en que Netanyahu quiso expulsarlos a Rwanda o en un acuerdo con el gobierno de Rwanda y el gobierno de Rwanda al final se echó para atrás Netanyahu dijo fue culpa del New Israeli Fund ellos presionaron a Rwanda para que Rwanda se negara el New Israeli Fund es este uno de las asociaciones de la sociedad civil israelí más importantes el New Israeli Fund es el judío de hoy día en Israel cada vez que algo no funciona si los drusos salen a manifestarse contra los árabes contra la ley de la nacionalidad el New Israeli Fund fue el que lo sacó afuera hay siempre alguien que con sus hilos está conspirando contra el Estado judío y en este sentido también con respecto al asunto de los refugiados no me voy a ampliar más en este asunto porque quiero llegar ahora a la cuestión de la ley pero sí en caso de que haya preguntas puedo ampliar más la información nada más explicar que todos estos refugiados están trabajando en trabajos que los israelíes no quieren hacer la industria restaurantera en Israel y la industria hotelera en Israel no sobreviven sin los eritreos y los urbanistas ¿sí? entonces hay aquí un problema no hay un problema de que están quitando empleos hay un problema de xenofobia derivada de otra vez de estos elementos de exacerbación del judaísmo como nacionalismo excesivo ahora antes de pasar a ese asunto vuelvo a la posición global lo estamos viendo la misma situación hoy día en Hungría en Italia en Austria en Alemania ¿sí? cruzaron el Mediterráneo en lo que va desde 2018 45 mil personas que vinieron de África 45 mil personas es el 0.07% de la inmigración total en el mundo y el primer ministro de Italia perdón el ministro del interior de Italia Salvini dice no yo no los quiero aquí que los manden a Hungría o que los manden a Austria o que los manden a Alemania y Víctor Orban que es amigo del señor Salvini dice no no porque en Hungría que los manden a Italia que los lleven a Alemania o que los lleven a Austria ¿sí? al final de cuentas todos quieren que otros les resuelvan el problema en vez de hacerlo de manera consensuada y Netanyahu tuvo en las manos la posibilidad de hacerlo consensuado y él mismo informó que había encontrado una solución al problema que Israel iba a absorber 16 mil refugiados y los otros iban a ser ubicados en Europa y en 5 horas se repitió ¿por qué? porque lo presionaron desde la derecha le dijo no, no hay acuerdo hasta ahora no hay acuerdo y no sabemos a dónde va a parar la situación ¿sí? hay aquí unas ilustraciones que les puedo pasar rápido we're not infiltrators we're refugees estamos con un jugador de fútbol sudanés en un torneo por refugiados yo y mi hijo y el ser de Pesach que hicimos con ellos también ahora 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 ¿por qué di toda esta larga introducción? porque creo que la ley del Estado de la Nación debe ser entendida como parte de este proceso ¿sí? no es una ley que vino del cielo que de repente alguien se le ocurrió es un trabajo de años de hecho llevan siete años discutiendo esta ley que ha guiado a los aquellos que quieren promover esta ley es enaltecer de nueva cuenta el judaísmo como nacionalidad por encima de aquellos que no lo son ahora traje aquí algunos ejemplos para los cuales no se necesita necesariamente generar una ley ¿sí? pero están acá precisamente los principios básicos de la ley la tierra de Israel es la patria histórica del pueblo judío en la que se estableció el Estado de Israel el Estado de Israel es el lugar nacional del pueblo judío en el cual cumple su función natural cultural natural vuelvo a la cuestión orgánica ¿sí? natural cultural religiosa y su derecho histórico a la autodeterminación el derecho a ejercer la autodeterminación nacional en el Estado de Israel es exclusivo del pueblo judío aquí con el exclusivo ya hay algún problema pero está el acta de independencia hay un acta de independencia que habla del derecho del pueblo judío a la tierra de Israel etcétera etcétera ¿cuál es la necesidad de generar esta ley? ¿qué es lo que se busca con esta ley? ahora vamos a entrar a los otros incisos más problemáticos Jerusalén completa y unida es la capital de Israel ¿sí? que eso es algo que también no está en reconocimiento internacional pero Israel lo ha sostenido a lo largo de los últimos años y este traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén es parte de este proceso luego viene la cuestión del idioma el idioma del Estado es el reo el idioma árabe tiene un estatus especial en el Estado el árabe era una lengua oficial en Israel a partir de esta ley deja de ser oficial para convertirse en una lengua en estatus oficial la regulación del uso del árabe en las instituciones estatales o por ellas se establecerán la ley esta cláusula no daña el estatus del idioma árabe dado previamente a que entre su vigor esta ley ¿qué significa esto? por ejemplo aquellos que han ido a Israel se han dado cuenta por ejemplo que hay carteles en las carreteras en hebreo en árabe y en inglés eso significa que aquello que ya ha sido aprobado no se va a dar lugar es decir que no se le va a restar no se van a borrar los carteles y se van a tirar pero simplemente no se va a incorporar en un futuro el árabe en otras áreas por ejemplo en el tren de Israel no hay anuncios a través de las bocinas en árabe si el día de mañana la comunidad árabe decide presentar una demanda y decir es que queremos que también los anuncios en el tren sean en árabe pueden decir no estamos obligados no es ley oficial para lo que ya había sí pero para lo que va a haber no es necesario este asunto del idioma yo creo que tiene que ver más con una cuestión simbólica yo lo digo obviamente con ironía digo que bueno que está esta ley porque hasta que no apareció esta ley la mitad del tiempo yo hablaba árabe con mi hijo y la otra mitad hebreo pero gracias a esta ley ya voy a hablar solamente hebreo o sea ¿para qué se necesita una ley así? ¿que la gente se le estaba olvidando el hebreo ¿era necesario reglamentar que le hubiera la ley de maficial? no lo que era necesario era decir a quién no le pertenece este estado ¿sí? se trataba de mostrar a quién le pertenece y a quién no quién no forma parte de esta comunidad o de esta sociedad ¿sí? y por último vamos a ver el inciso más problemático respecto al cual hubieron muchas discusiones previas a la aprobación de esta ley y a final de cuentas lograron atenuar un poco porque sabían que iba a haber gran revuelo internacional si la aprobaban como querían el estado se esforzará por garantizar la seguridad de los miembros del pueblo judío en problemas o en cautiverio debido al hecho de su judaísmo o su ciudadanía el estado debe actuar dentro de la diáspora para fortalecer la afinidad entre el estado y los miembros del pueblo judío el estado deberá actuar para preservar el patrimonio cultural histórico y religioso del pueblo judío entre los judíos de la diáspora y el estado ve el desarrollo del asentamiento judío como un valor nacional y actuará para alentar y promover su establecimiento y consolidación esta última parte había sido formulada originalmente como que se crearán asentamientos solo para judíos ¿sí? y como me preguntó muy sabiamente mi hijo en ese momento ¿y a Messi no lo van a dejar vivir ahí si quiere? ¿a Leo Messi? digo no porque no es judío ¿sí? ¿qué significa asentamiento solo para judíos? y vuelvo al mismo punto pareciera que vivimos en una sociedad donde los kibbutzim la mitad son árabes y la mitad son judíos ¿cuál es la necesidad de esta ley? es la idea de pensar que el estado debe promover asentamientos solo para judíos ¿cómo se llama eso en otros países que conocemos del pasado? ¿apartheid? ahora que quede claro el apartheid no se forjó tampoco de la noche a la mañana fue un proceso ¿sí? entonces en este caso esta parte más la parte del idioma están destinadas a explicar exactamente a quién no le pertenece esta tierra porque lo que carece esta ley a diferencia del acta de independencia es de un elemento básico que no estuvieron dispuestos a probarlo a incorporar una palabra que falta igualdad ¿sí? la palabra igualdad está ausente por completo y de manera deliberada lo que hicieron poner la palabra igualdad ¿sí? a diferencia del acta de independencia que habla como Chávez lo leyó al principio que habla de la igualdad entre todos los ciudadanos independientemente de su nacionalidad de cultura sexo etcétera etcétera ahora para ir cerrando ¿cuáles son ahora los problemas y las consecuencias que puede tener esta ley? por un lado hay consecuencias de carácter pues tal vez inmediato y que son consecuencias tal vez que se pueden dar de manera local en circunstancias determinadas por ejemplo un caso con el que yo me topé hace unos meses de casualidad en un autobús en Mercheva de tres palestinos que no pudieron entender que ya no se podía pagar en efectivo pagarle al chofer tenías que pagar en una máquina estaban confundidos con el billete en la mano subió el inspector los bajó les puso multas a los tres yo me inmiscuí en el asunto traté de explicar traté de acompañarlos para tener las circunstancias etcétera etcétera cuando tuve que escribir una carta para el asunto la encargada de la asociación por los derechos civiles en Israel me dijo una de las encargadas me dijo tienes que fijarte primero si hay árabe en la máquina del autobús porque si no hay árabe voy a presentar una demanda a nombre a nombre de la organización por los derechos civiles en Israel haciendo un llamado a que se incorpore el árabe porque esto crea dificultades en gente que no entiende suficientemente bien en hebreo y por lo tanto termina teniendo que pagar una multa por eso yo personalmente hace dos años fui testigo experto dentro de un juicio a una mujer eritrea que circuncidó a su propio hijo ella lo circuncidó a los cuatro años fue detenida por la policía fue llevada a juicio y como mi área de investigación es historia de Etiopía y Eritrea pues el abogado hizo contacto conmigo para que yo escribiera un documento explicando el trasfondo cultural del que ellos vienen y la circuncisión en Eritrea y en Etiopía es normativa en todos los cristianos no solamente los judíos y después de conocer y estudiar mucho el caso me di cuenta que está detenida porque es Eritrea porque nadie hubiera detenido a alguien que circuncidó a un niño judío por maltrato de un infante es decir que el hecho de tener una política una comunidad política que te protege como ocurre en el caso de los judíos en este caso como comunidad nación o como estado nación significa que alguien que no pertenece a este estado nación cuando cometa las mismas faltas va a ser juzgado de manera diferente la otra consecuencia es la consecuencia en términos declarativos y es qué tipo de cultura judía va a seguir o qué tipo de identidad judía va a seguir alimentando esta legislación como parte de este proceso del cual hablé en los últimos minutos si de generación de un estado antiliberal de esta conciencia de que ser judío es ser duro es ser brutal de que el nacionalismo judío está por encima de los demás y aquellos que se oponen al gobierno son traidores y la pregunta es también qué tipo de relación va a generar con la diáspora porque lo que estamos viendo hoy día por ejemplo en Estados Unidos es un distanciamiento muy grande de las comunidades judías con respecto a Israel precisamente porque la mayor parte de la comunidad judía americana es de tendencia liberal y ahí es donde queda la pregunta también para nosotros qué tipo de relación debe establecer la comunidad mexicana o los judíos de México de manera colectiva o individual frente a no diría a Israel porque no quiero aquí acusar a Israel sino a esta cultura y este gobierno actual de Israel que va llevando adelante todas estas políticas y estas ideologías que como dije desde el principio son aquellas que evitaron de los abuelos de muchos entrar a los países a los cuales quisieron llegar y pensar que ahora nosotros estamos del otro lado y somos condescendientes o decimos bueno pero es más importante por Israel y por sentirnos orgullosos y quiero terminar diciendo algo muy claro que hay muchas razones para estar orgulloso de Israel o sea y que dentro de este cuadro que para mí es un cuadro oscuro que planteé hoy negativo está el otro lado que es el lado que está luchando contra eso sí como dijo una vez el profesor Leibovic el Ishaiao Leibovic dijo una vez que el historiador Edward Gibbon había mencionado que la historia es la historia de los desastres las catástrofes y los crímenes cometidos por la humanidad y Leibovic dijo Edward Gibbon dijo la verdad pero no dijo toda la verdad y toda la verdad es que la historia es la historia de los crímenes las catástrofes y los desastres cometidos por la humanidad pero también de todos aquellos que intentaron evitarnos entonces aquí la pregunta es ¿cómo se puede apoyar a Israel apoyando a los sectores de la sociedad israelí que se identifican con esos valores de los cuales yo hablé y de los cuales y los cuales están siendo amenazados por el poder actual del gobierno israelí y sobre todo legislados a partir de una ley que es una ley básica que es equivalente a una ley constitucional ¿sí? porque en Israel no hay constitución y eso significa que para abolir esta ley tiene que haber mayoría absoluta en el parlamento contra esta ley cosa que por lo pronto parece poco probable la ley la ley la ley Gracias por ver el video.